La Registraduría Nacional del Estado Civil realiza campaña para la transparencia electoral. En aras de garantizar una total transparencia en los próximos comicios electorales, la Registraduría lanzó la campaña de transparencia electoral. La Registraduría, en cabeza del doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, viene manejando como eje central de la gestión la transparencia en los procesos electorales, en ambos procesos misionales, en identificación y en el electoral. En materia electoral apunta a que al máximo todas las actividades de los procesos electorales sean públicas y transparentes, es decir, que la gente tenga acceso pleno a la información, salvo aquella información que es de carácter reservado por orden legal. Estamos próximos a implementar la inscripción digital, que suprimiría la fase de la inscripción en papeles, para efectos de que haya la mayor claridad y transparencia posible para todos los ciudadanos a lo largo y ancho del país. Próximamente se van a instalar las máquinas para las inscripciones en zona rural. Todavía no tenemos la fecha precisa, pero creemos que en junio, a más tardar, se estaría implementando, que ello le da un margen de mayor tranquilidad a toda la población en el país. El año pasado que se inició el proceso de inscripciones, hemos estado abiertos a todos los sectores políticos, partidos, movimientos, candidatos, aspirantes, grupos significativos de ciudadanos. Y como les decía anteriormente, la información, salvo la que es de carácter reservada, está al acceso de todos los ciudadanos que requieran conocerla. Nosotros, hoy el ciudadano puede hacerle seguimiento, particularmente a los procesos de inscripción, directamente entrando a la página web de la registraduría. No requieren siquiera venir a la delegación o a la registraduría, sino desde un computador en su casa, en un café internet y hacerle seguimiento. Estamos abiertos a la ciudadanía, el compromiso es brindarle garantías a todos los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos, todos los actores o partícipes o no en el proceso lesionario, que puedan conocer las actuaciones de la registraduría con la plena seguridad de que las cosas serán de la mejor manera y el compromiso es de transparencia. Particularmente, casi es una política institucional, desde que está el doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, al frente de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que quien hace inscripciones no hace lesiones. Normalmente, eso significa que hay rotación no solamente de registradores, sino de delegados. No necesariamente cuando se trasladan los funcionarios tiene que ver con actos de corrupción o de quejas, simplemente es política institucional, independientemente de que hayan quejas, lo más probable es que el 100% de los funcionarios que trabajan o trabajamos en la registraduría se roten, que vaya uno a distintos escenarios para efectos de darle transparencia a los procesos. Eso se hace generalmente al cierre del periodo de inscripciones, sería el 25 de agosto. A más tardar, ahí se haría, terminarían los procesos de rotación para cuando lleguen las elecciones, quien haya hecho las inscripciones no haga las elecciones en el municipio que estaba. El señor delegado manifestó que cualquier persona puede ingresar a la página de la Registraduría y conocer sobre los procesos que adelanta la misma. José Kleiner Palacios, CNC Noticias. Talentos chocoanos en el deporte recibieron importante donación por parte de la DIAN. Con la presencia del director general de la DIAN, será inaugurado la remodelada sede de esta entidad en esta capital, según señaló Pierina González Falla, directora de Recursos Administrativos de la entidad. Fue remodelado desde el año 2013, habíamos iniciado un proceso de remodelación y quise venir hoy a conocerla, ya está terminada. Y adicionalmente, decirle a la directora seccional que vamos a organizar una visita del señor director general para inaugurar la sede en los próximos días. La funcionaria que visitó esta ciudad el fin de semana, aprovechó para cumplir con la entrega de uniformes para niños deportistas y discapacitados dentro de la responsabilidad social que tiene la entidad. Nosotros acá en la DIAN lo que quisimos, esto es un proyecto de responsabilidad social. No solamente tenemos estos proyectos acá en Quibdó, también a nivel nacional tenemos varios proyectos. En cada una de las seccionales, como usted muy bien lo sabe, la DIAN tiene representación en cada una de las capitales de los departamentos de este país. Cada una de las direcciones seccionales ha banderado, ha adoptado proyectos de este tipo para ayudar a la comunidad. ¿Y qué queremos nosotros con ellos? Mostrar una imagen mucho más amable. Una imagen en donde los funcionarios pues tienen que cumplir con las funciones que les designa la ley, en el cobro de los impuestos, en la lucha contra el contrabando, en el tema del régimen cambiario, en fin, en todo lo que nos corresponde a nosotros, pero que somos funcionarios comprometidos, agradecidos. Agradecidos con este país y con esta sociedad por estar trabajando en esta entidad y que por ende estamos nosotros mismos, desde nuestros propios recursos, ayudando a las comunidades más necesitadas. Le damos gracias a Dios que hoy estamos aquí con ellos reunidos. También para que sigamos adelante tenemos que aprender, aprender de ellos, que ellos nos enseñen algo y nosotros enseñarles algo a ellos. Aportarnos bien con los profesores, con las señas y que tengamos algo con ellos muy bien. La gente en Colombia tiene que entender, la DIAN no es solamente recaudar, La DIAN es gestión social, tenemos corazón, es nuestra DIAN con corazón. Vine exclusivamente a hacer la entrega de los uniformes a estos niños deportistas, a las personas discapacitadas, al equipo de rugby, al equipo de atletismo. Este proyecto es un proyecto que venimos trabajando en la DIAN desde el año pasado, en donde los mismos funcionarios unieron del nivel central y de la ciudad de Quibdó a recoger unos recursos para la compra de estos uniformes. Como funcionaria de la DIAN, como funcionaria del Estado, me siento muy orgullosa, de verdad, que desde el cargo que yo ocupo, poder ayudar a esta gente, poder ayudar a todas las personas que lo necesitan. De verdad, me he sentido muy contenta y la gente ha sido muy amable, muy receptiva y estoy muy feliz de estar acá en el Chocó, en Quibdó. No será la segunda vez, sino que seguiré viniendo con más frecuencia. Muchas gracias. Gracias por visitar nuestras redes sociales. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos. 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 Pausa y 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 regresamos.